Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Raeldo López y estos son preguntas en hoy. ¿Cuál crees es el mejor consejo para una relación de pareja? Que no existen las parejas felices, sino gente feliz que hace pareja. Sea feliz. ¿Por dónde se le entra el agua al coco? ¿Por dónde mismo se le entra? Veamos este caso. A la sandía, que también el 90% de agua. ¿Cuál es la cosa más extraña que has encontrado en el fondo de tu bolso o mochila? Dinero. Eso es bastante extraño en este tiempo de hoy. ¿Qué prefieres? ¿No poder oler nada nunca o solo poder percibir los malos olores? Hay malos olores catalogados que son buenos. Que te quería de caballito más rico. Yo prefiero oler los malos olores. Si pudieras intercambiar vidas con alguien por un día, ¿quién sería y qué harías? A mí definitivamente me gustaría intercambiar vidas con Charlie Chaplin para sentir qué se siente construir tanta genialidad desde la nada. ¿Qué canción te hace bailar sin importar dónde estés? Hay una canción del grupo Nietzsche que se llama Al Otro Día. ¿Es Al Otro Día que se llama? ¿Me olvidó? Un día después. Un día después. Sí. Esa me prende. El salsero que llevo gente. ¿Qué harías si te encontraras con tu versión de 80 años en una máquina del tiempo? Le diría definitivamente, negro, voy bien. Dime, para ver si sigo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu físico? A mí me gusta de mi físico. Iba a decir, pero me gusta todo. Hay algo que has logrado que pensaste que nunca podrías. Definitivamente tener mi propio teatro es una gran meta alcanzada que comenzó como una idea y es una hermosa realidad. ¿Tienes alguna maña rara? Yo como con guineo. Yo creo que es una maña rara. Yo me aburro si no hay guineo en la casa para comer. ¿Recuerdas por qué fue el último castigo que te pusieron tus padres y cuál fue? Mi mamá me dijo que no podía ir a una fiesta. Y yo le pregunté, ¿por qué? Me dice ella, yo no sé, pregúntale a tu papá. Y yo le pregunto a mi papá. Mi papá me dejó ir y le podía ir para acá. Cuando fue, ella me dio una pela, me castigó. Entonces ella me dijo que le preguntara a ella. ¿Cómo le explicarías a un niño de dónde vienen los bebés? Diciéndole que papá tiene una semillita, mamá tiene otra semillita. Y al unirse esas dos semillitas, generan al bebé. Por Dios, qué gran idea. ¿Cómo no se me había ocurrido? A los niños hay que hablarles con la verdad. Porque por la verdad murió Giston. Si tuvieras que elegir solo una canción para escuchar por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Porque las cosas cambian de Enrique Búmbori. La vida es un constante cambio. Y eso es bueno. Eso es bueno que las cosas cambien. Si fueras Tokisha, ¿qué mensaje enviarías a quienes no te aceptan? No, no seré Tokisha nunca. Si no fueras famoso, ¿a qué te dedicarías? A los negocios. Y ya, terminé. Yo soy Raeldo López y esto fue Preguntas en Off.